This is not about dragging NATO countries into war. Volodymyr Zelenskyy ha demostrado valentía frente a la invasión rusa y esa notable actitud es exactamente lo que su gente necesitaba durante estos tiempos increíblemente difíciles. Pero las cosas no siempre fueron así para Zelenskyy. Este ex comediante que saltó a la fama por su interpretación de un presidente ficticio fue considerado en un momento como una especie de broma. Pero luego ganaría las elecciones con el 73% de los votos. Poco después las cosas se acelerarían. Por ejemplo, apuesto a que olvidaron que Zelenskyy jugó un papel en el juicio político a Donald Trump. Pero ahora a muchos de nosotros nos preocupa una sola cosa. ¿Cómo va a sobrevivir Ucrania una guerra con Rusia? Es una tarea gigantesca y el líder a cargo de la resistencia solía ser la voz ucraniana de Paddington Bear. Estamos viviendo tiempos extraños y aparentemente solo se volverán más extraños. Pero si quieren conocer al que ha sido considerado por muchos como un nuevo héroe político entonces sigan viendo este video. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Volodymyr Zelenskyy nació el 25 de enero de 1978 en Kribirí, en lo que antes era la URSS URSS, pero ahora es en gran medida Ucrania. Su padre era profesor y director del departamento de cibernética y hardware de computación en la Universidad Estatal de Economía y Tecnología, mientras que su madre trabajaba como ingeniera. Yendo aún más atrás, Zelenskyy tiene herencia judía y su abuelo sirvió en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial después de perder a su padre y tres hermanos por las atrocidades cometidas durante el holocausto. Cuando Zelenskyy era niño, su familia se mudó a Mongolia durante cuatro años antes de finalmente regresar a la ciudad donde nació. Como muchas personas nacidas en esa zona de Ucrania, Zelenskyy aprendió ruso cuando era niño, pero también aprendió ucraniano e inglés con fluidez. En 1995 asistía a la escuela en la Universidad Económica Nacional de Kiev y se graduó en el 2000 con una licenciatura en Derecho. Aunque tenía licencia para ejercer la abogacía, Zelenskyy tenía otros planes. Siendo estudiante, se enamoró del teatro y pronto decidió incursionar en el mundo del espectáculo. Sus raíces en la comedia se encuentran en un elemento básico del mundo del espectáculo ruso conocido como KVN. Ese acrónimo significa, más o menos, el club de los alegres y los ingeniosos. Un antiguo dicho popular soviético. Entonces, ¿qué es exactamente KVN? Bueno, imaginen un grupo de comedia de sketches que funciona más como un equipo deportivo profesional que viaja de ciudad en ciudad para luchar contra otros grupos de comedia por un lugar en las ligas mayores. Las mejores competencias se televisan tanto en Rusia como en Ucrania. O se televisaban. Y en realidad es una idea genial. Es similar a todos estos realities que ya existen, pero con un toque un poco más interesante. El equipo de Zelensky se llamaba Quarter 95 y representaba a la ciudad donde nació, Krivirri. Sin embargo, Zelensky no solo era un miembro del equipo, sino que también era el capitán del equipo y actuaba bajo el nombre de Boban. Una vez que Quarter 95 realmente comenzó a hacer olas en la competencia, Zelensky formó una compañía de producción con el mismo nombre. Su estudio produciría docenas de series de televisión y eventos tanto para Rusia como para Ucrania. Incluida la versión ucraniana de Bailando con las Estrellas que Zelensky ganaría en 2006. Dejando de lado el hecho de que su compañía produjo el show que casualmente él ganó, la popularidad de Zelensky siguió subiendo más y más. Después de haberse apoderado del mundo de la televisión, Zelensky fijó su mirada en el cine. Comenzó a producir, coescribir y a veces protagonizar algunas comedias rusas de mala calidad. El primero fue lanzado en 2009 y titulado No Love in the City, sobre tres amigos que viven en la ciudad de Nueva York cuando una maldición de un hada mágica los deja impotentes hasta que pueden encontrar el verdadero amor. Eso suena a Sex and the City mezclado con Cenicienta. Definitivamente no es una combinación que siquiera se me hubiera ocurrido mezclar. Poco después Zelensky comenzó a moverse hacia la política, no sin antes causar una gran impresión en la gente de Ucrania durante su participación en la serie de televisión Servant of the People. Esta comedia de 2015 fue una sátira sincera de la política ucraniana en la que un hombre decente se encuentra repentinamente en los pasillos del poder. Y Zelensky también interpretó el papel en ruso. Después de que esa serie llegó a su fin, Zelensky dejó atrás Quarter 95 para formar su propio partido político, que llevaba el nombre de su extremadamente popular serie de televisión. En ese momento, Zelensky finalmente hizo el cambio de hablar en ruso a ucraniano. En 2019 lograría una victoria aplastante, a pesar de que muchas personas en ese momento estaban preocupadas de que el centrismo de Zelensky terminaría con él sintiéndose demasiado cómodo con Rusia. Un poco irónico ahora, ¿no es cierto? Al principio, el historial de Zelensky como presidente era mediocre. Los signos de interrogación comenzaron a surgir cuando varios de sus compañeros de Quarter 95 lo siguieron al gobierno. Luego, directamente prohibió tres cadenas de televisión pro-rusas que tendían a pintarlo de una manera poco favorable. Finalmente, estaba toda la terrible experiencia con Donald Trump que se desarrolló en el escenario mundial y daría lugar a la eventual destitución del presidente de los Estados Unidos. No es que eso realmente significara mucho. Lo que estoy tratando de decir con todo esto es que había muchas dudas sobre sus capacidades para liderar hasta hace poco tiempo. Y entonces, Rusia invadió. Tan pronto como los tanques rusos comenzaron a invadir el país de Ucrania, se hizo dolorosamente obvio que los ucranianos serían superados en lo que respecta a cosas como poderío militar y armamento. Pero, con lo que los rusos no contaban era que Zelensky estaba armando lo que posiblemente es lo más importante de todo, sobre todo en estas épocas. La narrativa. Se necesitaron tres declaraciones de Zelensky para cambiar el rumbo de su carrera y transformarlo en un héroe nacional. El primero fue su discurso en vísperas de la guerra, pronunciado en ruso y dirigido al pueblo ruso, refutando la historia de Putin de que Ucrania tenía planes para bombardear la región de Donbass. El siguiente momento que definió su carrera fue su legendaria respuesta a la oferta de la administración de Biden de evacuarlo de la capital. Finalmente, en ese mismo video, quizás el momento más poderoso de todos fue cuando le dijo al mundo que, a pesar de los mejores esfuerzos de Rusia, todos los líderes políticos de Ucrania seguían ahí al lado de sus soldados y ciudadanos defendiendo su independencia y cerró con gloria a nuestros defensores, hombres y mujeres, gloria a Ucrania. Eso fue más que suficiente para levantar el ánimo de sus compatriotas ucranianos e inspirar a muchos de ellos a crear sus propios momentos característicos de desafío a la guerra. Como cuando una isla llena de soldados ucranianos le dijo a un buque de guerra ruso que avanzaba que se fuera a la mierda y no fueron los únicos. Al igual que su líder, el pueblo ucraniano ha desafiado a los rusos en todo momento. Ya sea que les digan a los soldados rusos que pongan semillas de girasol en sus bolsillos o que interrumpan las transmisiones en vivo, prácticamente todo el país de Ucrania está peleando contra los planes de Putin. Y luego está la memificación del mismo Zelensky. Estoy segura de que antes de esto prácticamente nadie lo ubicaba y por supuesto nadie imaginaba ver la cara de Zelensky en el cuerpo de Chris Evan, pero sí, eso es lo que está sucediendo. Por muy divertido y alentador que sea, existe una posibilidad de que para cuando se filme y edite este video, Zelensky podría haber sido atacado. Porque hace unos días el gobierno ucraniano anunció que había frustrado un complot de asesinato contra Zelensky destruyendo a los militares chechenos que fueron enviados desde Rusia para matarlo. Este es un tema que el propio Zelensky ha abordado en televisión afirmando que no solo él es el enemigo público número uno, sino también su familia. Y sin embargo, Zelensky sigue siendo el rostro de la resistencia luchando para mantener a raya las agresiones a su país. Miren, la verdad es que Zelensky no es un superhéroe, tampoco es un meme viviente, pero creo que está tratando de mostrarse como un ejemplo al mantenerse firme contra los ataques que el país que lidera está sufriendo. Él es simplemente un hombre que tomó una posición y se ha mantenido en esa posición desde que aceptó el cargo y espero que siga siendo ejemplo si alguno de nosotros, alguna vez, es llamado a hacer lo mismo. Espero que se hayan quedado con algo de esta historia. Una guerra como esta nos afecta a todos en el mundo porque ambos países juegan un rol estratégico en los mercados mundiales de productos básicos. Son grandes exportadores de materias primas, desde trigo y cereales hasta petróleo, gas natural y carbón, oro y otros metales preciosos y esta es una situación que ha sido descrita como catastrófica para muchos países, particularmente los más pobres. Al momento de esta grabación, ya pasamos el día 15 de esta guerra y Rusia y Ucrania iniciaron la cuarta ronda de negociaciones en donde Ucrania pide un alto al fuego, la retirada inmediata de tropas y garantías de seguridad. Pero lo que se sabe es que las conversaciones han sido difíciles y que los escenarios para una resolución por la vía diplomática son cada vez más complejos. Y yo les pregunto, si esta guerra de verdad estuviera justificada como algunos de ustedes creen que está y si Rusia solo se está defendiendo de los ataques de Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y el mundo entero, como algunos de ustedes creen, ¿por qué es tan complicado que se llegue a una resolución diplomática? Vi que muchos de ustedes apoyan a Rusia en esta guerra y me gustaría que me dijeran en la parte de los comentarios con datos, con información real y con pruebas, ¿por qué? Quiero debatir respetuosamente con alguien que de verdad quiera hacerlo de una manera real, no escribiendo lo que leyeron en los comentarios como borregos, como diplomáticamente dice el presidente de México, porque estoy dispuesta a escuchar opiniones diferentes a las mías para entender de dónde vienen y crearme mi propia opinión acerca del tema. Y si después de eso me doy cuenta de que algo de lo que he dicho está mal y debe ser cambiado, de verdad no tengo ningún problema en hacer un video aclarándolo. Pero por lo pronto, por lo que yo he leído, por lo que yo he visto y por mis amigos ucranianos que tienen a sus familias y amigos contándoles todo lo que realmente está sucediendo en el país, yo, Ailed, estoy totalmente en contra de la ocupación rusa dentro del territorio ucraniano. Y espero que esta y todas las guerras en el mundo y todos los actos de violencia, ya sean físicos, emocionales, psicológicos o de cualquier tipo, terminen. Yo creo que eso es lo que todos quisiéramos. ¿O no? Contéstense esa pregunta antes de desencadenar más violencia hasta en los comentarios de un video de YouTube como este. Actuemos conforme a lo que creemos y o queremos. Cuídense y nos veremos en otro video.